Julián Denaro, nuestra economista de cabecera. Buen día, Julián. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Bueno, ahí atento incluso a lo que estaban conversando con Víctor y con Osvaldo. Hay muchas cosas para decir, por cierto. Y con esos 60% de paritarios y demás, yo traía un meme, ¿no? De esos que dicen, que fue el primero de mayo, de esos memes antipopulistas, ¿no? Que decía, muy feliz día al 12% de los argentinos que mantienen al resto. No lo traigo por azar o por una noticia más. Me parece que es una cuestión cultural muy profunda y que va inclusive a ser decisiva en las próximas elecciones del año que viene. ¿Por qué? Porque acá tenemos que trabajar y tenemos que ayudar a que la gente se ubique donde corresponde. Es decir, ubicarse no para nosotros los peronistas, ubicarse incluso para sí mismo. Es decir, para cada uno que está mal ubicado. ¿Por qué digo esto? Porque este meme que lo han compartido todos los antipopulistas, digo, incluso voy a respetar el número por más que haya diferencias en lo que luego vaya a analizar, ¿no? Pero este aquí dice, muy feliz día al 12% de los argentinos que mantienen al resto. Entonces muchos laburantes, laburantes, se creen que están en el 12% de arriba. Y ahí es donde están mal ubicados. Porque la realidad, como nosotros la venimos estudiando, analizando, pensando y reflexionando, es que es al revés. Es el 88% de los argentinos mantenemos, para respetar el número, al 12% que evaden y fugan. Es decir, el 88% de los argentinos, cada uno, algunos laburaremos un poco más, otros laburaremos un poco menos, otros tenemos un mejor puesto de trabajo, y cada uno se la rebusca como puede. Pero todos pagamos impuestos. ¿Y todos pagamos impuestos para qué? Para mantener al 12% más rico, que concentra la riqueza cada vez a mayor velocidad. Cada vez a mayor velocidad no la declaran y la fugan. Bueno, de hecho hay algo muy interesante que está ocurriendo por estos tiempos, que es el impuesto a esta plata fugada, ¿no? Porque ya que hablaban tanto del PBI y el PBI... El PBI en Argentina está más o menos por los 500.000 millones de dólares. Hay más de 400.000 millones de dólares que están escondidos en guaridas fiscales en el exterior, que pertenecen a cuentas de argentinos. Y cobrar un porcentaje a esta plata que, de cuyo origen hay análisis internacional, el puesto no es un problema solo de Argentina. A ver si la gente cuando escucha esto piensa, uy, qué mal que estamos los argentinos, qué país de cuarta. No, no, esto pasa en todos los países del mundo. Hay informes incluso de Estados Unidos de Norteamérica, que están preocupados porque el 8% de la riqueza mundial está escondido en guaridas fiscales. ¿Estamos? Entonces, fíjense cuánto hay de este problema en el mundo. Y por eso es tan importante poder obtener impuestos para cuanto menos... Digamos, se sabe que es plata mala vida, que proviene de narcotráfico, de operaciones ilícitas y demás, pero cuanto menos es plata no declarada y fugada sin pagar impuestos. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de una ley, es cobrar impuestos allí. Y bueno, entonces termino con esa reflexión, ¿no? Que aquel que se cree que pertenece al 12% que labura para mantener a los vagos, ¿sabés cuán lejos estás vos, laburante? Laburante que te sentís en ese 12%. ¿Sabés cuán lejos estás de ese 12%? Pero no por una cuestión de mérito, ¿eh? No porque ese 12% sea mejor que vos. Estamos hablando de plata. Estamos hablando de plata. Yo creo que vos, laburante, aún cuando creas que estás en ese 12% falsamente y equivocamente, aún así, sos mejor persona que el que la fuga y la evade y todo lo demás. Pero, digamos, en términos económicos, ¿sabés cuán lejos estás? Entonces, lo que tenemos que hacer es unirnos. Ahí, Osvaldo... No, había el tango, el tango, el tango. Decía en una frase que estoy sin plata y sin fe. Pero la diferencia es que hay una fe que comenzó con Perón, que es el peronismo, que ha constituido una legislación laboral de avanzada, que ha propiciado una movilidad social ascendente. Y, perdón que diga esto, ¿no? No, en este momento tan complicado. Pero, obviamente, tenemos el problema de la concentración de riqueza. Pero lo voy a decir igual. Porque, a pesar de todo, tenemos un gobierno que tiene un sesgo peronista, que tiene a Cristina Fernández como vicepresidenta, y se ha producido un incremento en la actividad tan notable... No, no estoy hablando del 10% de aumento del PBI, porque el PBI también aumentó con Menem, en un momento que se desciendosterrizó al país, que se destruyó el empleo, y que aumentó de la deuda. Pero aumentó la actividad a tal punto que estamos, en este momento, en prácticamente todos los sectores, con récords de los últimos seis años de producción, de industria, de empleo también, de comercio, también de turismo interno. Entonces, el problema, obviamente que eso está bienvenido, y eso tiene que ver con un modelo económico a favor del pueblo. Lo que sucede es que, como dijo Cristina ayer, como había dicho Cristina a principios del 2021, este año vamos a crecer, o sea, vale para el año siguiente también, o sea, para este, no sea cosa que ese crecimiento se lo queden unos pocos vivos. Los estados carecen de instrumentos necesarios y adecuados para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y permitime una cosita más, Martín, porque en esto que estaban, así lo complemento con la conversación que estaban teniendo con Osvaldo y con Víctor, que ellos acusan, entre las causas inflacionarias, que es el verdadero y más grave problema de este momento, habían acusado, te acordás, a la emisión monetaria, al déficit fiscal, bueno, cuando se cayeron todas esas mentiras, ahora acusan a que no hay que subir los salarios porque eso propulsa a la inflación, porque hay inflación de demanda, porque cuando la gente tiene plata consume más y entonces los empresarios suben los precios aprovechándolo, porque aumentan los costos, pero sin embargo, y vuelvo a insistir con esto, tenemos dos cuestiones. Una es el dólar, que lo tenemos, la inflación cambiaria, que lo tenemos controladito y quietito y ellos quieren devaluar a toda costa, como decían ustedes hace un ratito, ellos quieren devaluar diciendo que el dólar está atrasado, pero si está recontra competitivo el dólar, por favor, ellos quieren devaluar. Porque cuando sube el precio del dólar, se enriquecen esos poquitos que tienen dólares y nos empobrece la conjunta de la población. Entonces, por eso quieren devaluar. Pero el dólar en este momento está competitivo, lo digo entre comillas porque es terminología ortodoxa. Entonces, ¿dónde está el problema? Y termino con esto. Lo voy a leer porque lo saqué de la NACAMPOP, de donde a mí también me publican, agradezco mucho eso, en lo nacionalipopular.com, un texto de Leonardo Martínez Verdier, y lo voy a leer porque está muy interesante. Dice, la causa de la inflación se debe atribuir a los formadores de precios. El aumento de los precios en general y el de los alimentos en particular se produce porque en nuestro país existe una estructura productiva constituida por oligopolio, lo que nosotros siempre hablamos, Martín, de los formadores de precios, los intermediarios y demás que se quedan con la riqueza de los dos extremos. Por lo tanto, la tarea adecuada del Estado para combatir e impedir la inflación debe ser el control de los márgenes de ganancia de los formadores de precios con la finalidad de que esos márgenes no excedan los parámetros normales, porque su exceso produce inflación. Y esos mismos, última línea, esos mismos grupos económicos son los responsables también de las corridas cambiarias y la fuga de capital financiero. Muchísimas gracias, Julián Denaro. Gracias.